El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Los mayas tienen la palabra. Los resultados del ciclo Los mayas tienen la palabra fue unánime. La lengua maya se debe declarar oficial para que esté en todos los niveles educativos y debe tener presencia en los medios de comunicación. Durante el ciclo, analizaron las conclusiones de seis mesas de trabajo que se efectuaron del 8 de noviembre al 13 de diciembre pasados en la Secretaría de Cultura y las Artes y en el Armando Manzanero, con la participación de 22 artistas, escritores e intelectuales mayeros. Por su parte, alumnos de Mashcanú de la Universidad Tecnológica Poniente realizaron diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, como el Foro sobre la Ley General de Derechos Lingüísticos, en el que el personal del INDE Maya explicó el valor cultural del idioma maya. La lengua maya no debe desaparecer, hay que mantenerla por siempre, señaló personal del INDE Maya y posteriormente los jóvenes mostraron sus dotes artísticas en la explanada de la universidad, donde ofrecieron un recital de música y otro de chistes. La maestra Rosara Alpizar Rodríguez agradeció al personal del INDE Maya su apoyo en los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Lengua Materna, así como la participación del Dr. Jorge Lugo, quien impartó una charla sobre el calendario materno.